Eso, ahí. ¿Las manos así? Sí, que lo tienes. Eso, ahí está bien. Así, eso. Y acá arriba. Y la de taco. ¿Y ahí le pegó, bro? Sí, pégale. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Ay, fácil! Sí, bueno. En el senador lo tiro. A ver, a ver. Mira, con una blanca. Ya. Eso, así. ¿Así? Sí. Espérate, ¿cómo coloco la mano acá? Eso, ahí. ¿Así? Eso, ahí, un poquito más levantadita. Eso, ahí, está bien. Tienes que agarrar bien el taco. Tienes que... ¿Así? Con la cabeza. Eso, ahí. ¡Qué bien! Parece que yo te pierdas. ¿En serio? Sí. Si, ahora coge en lo cancha, ¿no? Sí, va a coge en lo cancha. Ah, es que yo soy... No, mentira. No, está chévere. Oye, Alessandro, ¿y de dónde eres? Yo, de Cali. ¿De Cali? Sí. Ah, que rica ciudad Cali. Chévere. La tarde grande. Sí. Bueno, porque tenía de conocerla. Sí. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya.